Muy buenas noches, estimados televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Este desenfoque de esta noche vamos a tratar el tema, la política y los jóvenes. Estamos adentrándonos ya en el año 2015, un año de gran trascendencia para Guatemala, un año en lo que lo importante es que los guatemaltecos sepamos escoger a nuestras próximas autoridades. Está con nosotros esta noche Rubén Hidalgo, el es director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INSEP. Ha trabajado durante muchos años como consultor y ejecutivo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Es experto en el tema político y sobre todo en el tema de la participación de los jóvenes en la política. Rubén, muchas gracias por estar. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. La idea esta noche un poco es, primero y ojalá nos estén escuchando muchos jóvenes, hablar sobre por qué los jóvenes no se interesan más en la política, qué es lo que nos está pasando. Guatemala tiene una curva poblacional en donde jóvenes entre 18 y 30 años es un núcleo muy grande, yo diría que el más importante en el padrón electoral. Sin embargo, en cada uno de los procesos, de los últimos tres procesos, se ha visto una merma en el número de jóvenes que se están empadronando. Y obviamente cuando uno conversa con un joven hoy en día, se nota un cansancio, yo no diría cansancio, una frustración de los jóvenes en torno a la clase política. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué está pasando con los jóvenes en Guatemala que no se interesan más en la política? Yo iniciaría, ya que aprovechando tus palabras de presentación de la Fundación Adenauer, yo iniciaría citando una frase de Conrad Adenauer precisamente, que decía que la democracia para sobrevivir en realidad necesita demócratas. O sea, la democracia es una forma de vida, la democracia es una forma de vida que se aprende, que se construye, que se cultiva. Y me parece que por allí empieza un tanto la debilidad de la participación y de pronto de esa apatía que tú mencionabas hace unos minutos sobre la participación política partidaria propiamente de los jóvenes en la escena nacional. Me parece que decir que los jóvenes no participan políticamente es no ver el plano completo. Sí, no, participan, pero no hay una masiva o entusiasta participación. Entonces me parece que esta actitud al final responde a... Habría que... Busquemos el contexto en el cual se desarrolla y qué está condicionando de pronto, desde nuestra perspectiva o desde mi perspectiva, la participación más viva, más abierta, más alegre, digamos, de la juventud en el plano político partidario. Es necesario, como decía, la construcción de demócratas y empezamos haciendo demócratas generando ciudadanía. Entonces allí debemos de voltear la vista y enfocarnos y analizar cómo está nuestro sistema formal educativo. Estamos brindando clases básicas de ciudadanía, de cómo hacer comunidad en las escuelas a nivel primario, a nivel básico. Me parece que no. No estamos aprendiendo a generar comunidad, a construir, a preocuparnos de lo público, de nuestro entorno, más allá de las puertas de nuestra casa o más allá de las puertas de la escuela o del colegio. En las universidades sucede exactamente lo mismo. Estamos profundizando en ciencias, en tecnología, pero estamos olvidando algo básico y elemental, que es cómo construir y mejorar los niveles de convivencia y de propuesta social y política. Entonces me parece que uno de los primeros retos que tendríamos que superar y que debemos de construir en paralelo, porque tampoco hay tiempo de parar todo y empezar a hacer paso a paso como me parece que podría ser. Sí, hay que ir mejorando paulatinamente dentro de lo que estamos. Así es. Entonces me parece que sí debemos de tratar de invitar a la educación formal y universitaria a que enfoque y promueva las prácticas cívicas, ciudadanas y la promoción de los valores de la democracia en los procesos educativos. Pero antes, fuera de cámaras, conversábamos sobre la importancia también de que los partidos capaciten cuadros dentro de sus partidos y obviamente deberían tener también una capacitación dirigida a los jóvenes. El problema es que nuestro sistema de partidos políticos o los partidos políticos no están enfocados en mejorarse y en propiciar esa democracia de la que estamos hablando, sino más bien se han convertido en aparatos electoreros para llegar al poder. Y una vez en el poder, pues si me enriquezco, qué bien va. Y de todas maneras, lo que se está buscando no es construir primero partidos políticos sólidos. Esto también es un problema. O sea, si las universidades hablan sobre los principios democráticos y forman jóvenes, pero en los partidos políticos no hay una actividad democrática, digamos, resulta que otra vez la frustración puede ser muy grande. No, por supuesto. Por eso le decía. Tenemos varios escenarios o varios puntos que condicionan el que los jóvenes no tengan una actividad efectiva político partidaria. Y uno de ellos que resta, digamos, y es un contrasentido, es la organización de los partidos políticos. Tenemos partidos políticos que adolecen de una, digamos, de democracia interna, de promoción de nuevo liderazgo. No, no practican la renovación de cuadros. Y los jóvenes que han tenido la oportunidad, digamos, de trascender y de participar en niveles superiores del partido político, incluso llegarse a postular a candidaturas, yo diría que en su mayoría de casos responden a que son hijos de algún líder del partido político, que son amigos de algún cacique de algún territorio. Entonces, no es una participación que responda a méritos, a capacidades, a lectura política, a capacidad de propuesta, sino que en realidad responde a este tipo de cuestiones negativas, realmente que no incentivan una participación franca de la juventud, que tiene capacidad de propuesta. Porque podemos ver que la participación política de la juventud ahora podríamos ubicarla en el plano tal vez de las redes sociales. Allí encontramos mucha, mucha juventud haciendo propuestas, cuestionando al sistema, cuestionando la participación de los diputados, la forma en que actualmente se toman las decisiones en el legislativo. Pero ahí, ese es un tema bien interesante, porque cuando uno mira la actividad en redes sociales, que ha cobrado una fuerza muy dinámica en Guatemala, igual que en el resto del mundo, uno pensaría, bueno, entonces el joven está participando. El problema es que yo siento que las redes sociales es una forma de expresión muy valiosa y muy importante, pero no hay una forma de canalizar esa fuerza que puede provenir de los jóvenes. Entonces, no queda más que en la protesta, entonces hago un meme y hago insultos y finalmente termino sin encontrar de qué manera yo puedo promover cambio. Por supuesto, y ahí es donde a los partidos políticos les ha faltado imaginación. Les ha faltado imaginación o de pronto, no sé si llamarla voluntad política y compromiso real, de buscar esos puentes, de tender puentes que le permitan a estos jóvenes, a esos grupos que se han organizado y que tienen diversas manifestaciones en redes sociales y que tienen propuesta, de invitarlos a que tengan en realidad una participación real dentro de los partidos políticos, que las secretarías de juventud en realidad sean espacios de debate abierto, donde inviten a jóvenes universitarios, a jóvenes de nivel medio, a tener una batalla de ideas, de propuestas. ¿Por qué digo que los jóvenes participan políticamente también? Lo que no han logrado o no encuentran son los puentes estos para trascender a un partido político. Por ejemplo, vamos a los departamentos. Nos ubicamos, por ejemplo, en Totonicapán. Allá la juventud cuestiona y se pregunta sobre la validez o la autenticidad y la representación que tienen ahora, por ejemplo, las autoridades de los 48 cantones. Hay mucha juventud necesitada de formación y la está buscando. La está buscando y está pretendiendo o buscando plantear propuestas. Propuestas que nos saquen en aquel territorio de ese bache de representación y de manoseo de... Que en el fondo es lo que sentimos todos los guatemaltecos igual. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ir al primer corte comercial y vamos a volver con esta conversación que está muy interesante. Vamos a conversar también sobre esas experiencias que está teniendo INSEP en proyectos en el interior para conocer qué piensa el guatemalteco del interior, que es muy parecido, se manifiesta de otra manera, pero es muy parecido a lo que pueden estar teniendo INSEP en los jóvenes capitalinos, los jóvenes urbanos de las entradas del país. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Soy la Antigua. Crecí entre volcanes y tengo una larga, larga historia, plasmada en mis palacios, mis templos y mis calles. He pasado desastres y épocas de gloria. Soy patrimonio de la humanidad y atravieso una grave crisis. Pero ahora tengo una voz, una voz que refleja la vida y la opinión de mi gente. Crónica Antigua. Habla por mí. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche conversando con Rubén Hidalgo del INSEP sobre el tema de los jóvenes y la participación política. Nos quedamos con la experiencia que ustedes están teniendo con jóvenes en Totonicapán y tengo tenido que otro departamento también. Así es, en Santiago Atitlán. En Santiago Atitlán. Digamos, ¿qué es lo que están encontrando ustedes con estos jóvenes también? O sea, porque obviamente lo que sucede allá es muy parecido con otros matices, pero muy parecido a lo que le puede estar pasando a un joven urbano, a un joven capitalino. Allá lo que hemos encontrado es que hay un rompimiento en lo que cuando se estudia política en las universidades, asumimos de hecho, ¿no? La autoridad local, el alcalde en este caso, por la proximidad y ser vecino del municipio, es una persona de fácil acceso, a la cual se le puede conversar, la cual nos va a escuchar y se podría hacer una gestión administrativa municipal de mucha proximidad. En Totonicapán lo que hemos ido encontrando es que la brecha generacional y la brecha entre la autoridad formalmente constituida y las autoridades tradicionales, cada vez el espacio de diálogo se ha ido rompiendo, se han ido haciendo polos, digamos, de expresión. Y los jóvenes en todo esto no han encontrado el espacio para poder conversar, ni con la autoridad formal en algunos casos y tampoco con la autoridad tradicional. Son ellos entonces los que están demandando ser escuchados, tienen muchas ideas y muchas propuestas, pero les ha faltado, sí, estos instrumentos y herramientas que la formación y la capacitación política te dan. Cómo generar una campaña de incidencia, cómo hacer un discurso político, cómo organizarnos. Claro, entonces, a través del instituto estamos acompañando esta juventud, que lamentablemente no podemos cubrir a la juventud del departamento, pero tratamos de ser lo más incluyentes posibles a un grupo muy interesante de jóvenes con un muy buen perfil y una muy buena capacidad propositiva y de conocimiento de la realidad de su municipio, para que conjuntamente ellos en colectivo, con el acompañamiento del instituto, puedan desarrollar documentos estratégicos de propuesta para construir comunidad o rescatar lo que ellos en algunos momentos cuestionan, que es la autoridad tradicional que de alguna manera se está derrumbando. Y que la ven lejana. Y que la van lejana. Tenemos por la vía Teleprusa, Pedro. Es un gusto estar en el programa Enfoque y siempre siendo parte del staff de Revista Crónica. Un saludo muy especial a la distancia también para Rubén. Yo admiro mucho el trabajo que hace el INSEP y sobre todo los programas que tienen de formación con los jóvenes. Pedro, escuchaste seguramente lo que estábamos conversando aquí en el programa. Por tu experiencia en diferentes proyectos de corte cívico-social que has tenido y en los cuales has participado e impulsado, ¿qué dirías que le está pasando a la juventud guatemalteca? ¿Qué es lo que desea la juventud guatemalteca con la política? ¿Y por qué no encuentran unos mecanismos más eficientes para poder participar? Bueno, en primer lugar, pues estoy de acuerdo con dos cosas que estaban conversando anteriormente. Uno es que aquí en Guatemala lo que tenemos son máquinas electoreras que se activan cada cuatro años y los otros años anteriores pasan totalmente apagadas cuando debería ser tiempo que se dedique a la formación, a la creación de espacios, a generar debates. Así es, los jóvenes, pues muchas veces buscamos esos espacios para poder plantear nuestras ideas, plantear nuestros proyectos, plantear nuestras soluciones y conformar equipos de trabajo que generen esos procesos transformadores para nuestro país, porque muchas veces, y en la gran mayoría de veces, a la edad de la juventud se vive mucho lo que se llama el idealismo y queremos sacar todo adelante, promover nuestras ideas y ser motores de cambio. También el otro punto que estoy de acuerdo, que estaban conversando anteriormente, es el tema de las redes sociales. Lamentablemente hemos caído en un activismo de redes sociales que se queda solo con la actualización de un Estado en el Facebook, un mensaje en el Twitter o en el BBM, y ahí se quedó la participación de muchos jóvenes que piensan que con eso ya se hizo algo. Es importante convertir toda esa fuerza y toda energía, que si bien es cierto, es importante generar esos espacios de opinión, pero sin embargo, también hay que convertir todo eso, toda esa motivación que existe en redes sociales en una acción concreta. Y ahí es donde, pues aquí en Guatemala nos hemos quedado estancados en los últimos años y hemos visto como, por ejemplo, en momentos que se ha necesitado, pues el respaldo masivo en acciones, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia, donde se ha necesitado que los jóvenes se hagan presentes, que los ciudadanos se hagan presentes, porque este tema abarca también un poco más a la ciudadanía, pues se quedan muy apagados y vemos las redes sociales saturadas de mensajes, que muchas veces, pues ahí se quedó y no se busca incidir in situ, que es el lugar donde se está llevando la acción. También considero... Tenemos muy poco tiempo, yo quisiera hacerte una pregunta muy directa. Por supuesto que no se puede hablar de términos absolutos nunca en ningún tema, pero sí podríamos afirmar que hay una gran frustración en la juventud, estamos hablando entre 18 y 30 años, por los resultados que están dando los partidos políticos a través, por supuesto, de lo que hemos visto de los diferentes gobiernos, congresos y autoridades municipales. Así es, Gonzalo, pues yo lamentablemente me atrevo a decir, sin hablar en absoluto, que sí es culpa de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, que la misma juventud haya perdido el interés por involucrarse en los partidos políticos y en procesos políticos, donde también lamentablemente los partidos tienen la culpa porque se ha malutilizado la participación de la juventud, pues uno, promoviendo que los jóvenes sean los que peguen toda la publicidad, y dos, pues cuando se generan esos espacios, se abren esos espacios para la participación de los jóvenes, muchas veces se utilizan solo para las fotografías, pero luego, por ejemplo, si son candidatos al Congreso, se les dan de la casilla 8 para abajo, que son casillas en las cuales los jóvenes nunca van a poder llegar a un puesto de administración pública, y pues el joven se va desmotivado luego de la campaña política porque la participación se quedó ahí. Aquí lo que hay que aperturar son espacios reales de participación para la juventud con procesos de formación y de información para que esa candidatura tenga peso y por lo mismo el joven oculta un lugar importante en la toma de decisiones de este país. Eso, lamentablemente, no se está dando en Guatemala, y eso mismo genera apatía, y por lo mismo, pues lo que se percibe y lo que se mira desde afuera son a nuestras autoridades que no están cumpliendo con lo que se ofrece, y el joven se apaga y cada vez se va apagando cada vez más su participación. Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final y las conclusiones de Enfoque de esta noche. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Más allá de la noticia, está Crónica, la revista que analiza a profundidad el acontecer nacional e internacional para sus lectores. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, ¿hacia dónde va Guatemala? Solo en Crónica, tu revista, la revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque, la última parte de las conclusiones, pero antes vamos a terminar esta conversación con Rubén Hidalgo, director de INSEP. Rubén, ustedes a través de INSEP obviamente tienen la experiencia internacional. ¿Cómo en otros países, de acuerdo a tus experiencias donde has estado, en otros países, cómo se trata, cómo se fomenta la participación de los jóvenes, no solo en los procesos electorales, sino en los partidos políticos? Sí, yo pienso que dada esa experiencia de la participación política de los jóvenes, en Guatemala yo diría que es donde estamos más relegados en Centroamérica, a excepción de Nicaragua, que es un territorio por características, es otro territorio especial. Pero en Costa Rica, los partidos políticos tienen incluido dentro de su normativa que por lo menos el 30% de los puestos a elección, de los espacios de participación al interno y externo de los partidos, sean ocupados por jóvenes. Entonces allá... No es demagogia, no es escoger tres jóvenes y meterlos en el Estado. No, si hay democracia interna, si hay promoción de jóvenes, si hay procesos de formación, el joven costarricense es más político, digamos, está más preocupado de la cosa pública, tiene una dimensión más clara de que en la medida en que esté marginado o él mismo se automargine de no enterarse de lo que se está haciendo en gobierno, eso está trascendiendo y está dañando la institucionalidad del Estado, que esta sí es, digamos, eterna. O sea, lo que vamos a movilizar y vamos a elegir cada cuatro años es el gobierno que va a administrar a la institucionalidad del Estado, pero que no debemos de permitirnos, con nuestra apatía, en no participar políticamente, en que el gobierno tenga libre la carta para poder hacer y deshacer lo que quiera durante cuatro años. O sea, sí se siente esa responsabilidad del joven de querer participar. Igual caso sucede en Panamá, con una cuota entre 25 y 30 por ciento que los partidos están comprometidos a permitir que esos espacios sean ocupados por jóvenes. Y digamos, como esto no es algo nuevo, sino que es algo que han venido promocionando paulatinamente en cada uno de estos países, los resultados han sido positivos. ¿Se ve que hay un mayor espíritu democrático dentro de los partidos a través de la participación de los jóvenes? Sí, yo diría que lo que hemos logrado es una mayor institucionalización de los partidos. Y cuando hablo de una institucionalización de los partidos, me refiero a que entonces sí hay, como decía Pedro, procesos de formación, sí hay procesos de capacitación, sí hay movilidad, movilización interna o movilidad, movimiento interno de los partidos, en cuanto a que por meritocracia pueden ser promovidos a una Secretaría de la Juventud y de pronto a un puesto de elección. Por ejemplo, en el gobierno actual en Costa Rica, pues se considera que entre un 30 y un 33 por ciento de los puestos de gabinete están siendo ocupados por jóvenes entre 26 y 33 años de edad. Eso es un dato interesante que demuestra que los jóvenes están siendo escuchados, por supuesto. Hay otro aspecto que es preocupante en realidad, es el estilo de liderazgo político que hemos desarrollado en Guatemala. Y me refiero no a todos los líderes, otra vez no hablando de una manera absoluta, pero cuando uno analiza los partidos políticos, la mayoría interesados en el desarrollo de los partidos políticos, queremos y tenemos la lectura positiva de que deben abrirse, que los partidos políticos no se deben de encerrar ellos mismos y permitir precisamente eso, el acceso de personas que vengan a oxigenar el liderazgo interno de los partidos políticos y que comprendan que en la medida en que solo tengan uno o dos cuadros de líderes, entre comillas, o de caudillos a nivel de territorio, lo que están haciendo es, están minando una larga vida del partido. Por eso tenemos que nuestros partidos políticos en Guatemala simplemente tienen una vigencia de unos 12, 15 años y hay necesidad incluso a veces hasta de cambiarles el nombre o que desaparecen, porque no hemos sido capaces de generar los suficientes espacios para que ese liderazgo político a lo interno del partido se desarrolle y sobre todo que se realice ejecutando proyectos políticos, haciendo planteamientos políticos o construyendo mejores espacios de convivencia a través de políticas públicas. Nos quedan dos minutos únicamente. Obviamente, pensar que los partidos políticos van a cambiar de cara a las próximas elecciones y que se van a transformar en grandes partidos con participación de jóvenes de una manera correcta es casi imposible. ¿Qué nos cabe esperar en el corto plazo? ¿Qué nos cabe esperar, digo yo, qué le cabe esperar a la juventud en el corto plazo en Guatemala? Bueno, me parece que más que esperar, dicen, hay momentos para poder esperar hay momentos donde hay que accionar para que las cosas sucedan. Me parece que es invitar a la juventud a que se sume, a que participe, que presione a los partidos políticos, que demande espacios y que a la par de demandar espacios, también lo haga con propuestas. Que, en el buen sentido de la palabra, que bombardea liderazgo político con cuestionamientos, con propuestas y con demanda de espacios de participación. Los partidos políticos también están conformados por humanos y deben de entender los líderes de que esta juventud está deseosa de participar y de contribuir al desarrollo de la democracia guatemalteca. Muchas gracias, Rubén. Gracias por tu participación. Estamos poniendo punto final a este programa. Hemos hablado sobre los jóvenes. Indudablemente, lo que se ha visto, es lo que ya sabíamos de antemano, se requiere de la participación de los jóvenes. Es poco lo que se puede lograr un cambio en los partidos políticos a corto plazo, pero sí es importante el mensaje que los jóvenes, que la juventud y el resto de la sociedad debemos enviar a los partidos políticos. Deben abrirse como organizaciones, deben ser partidos que se conviertan, en realidad, en intermediarios entre la sociedad y el gobierno o entre ellos mismos, cuando forman gobierno, con la sociedad. De lo contrario, los partidos van a tender siempre a morir. Y nosotros, la juventud, nosotros, los que ya tenemos suficientes años, que hemos visto muchas elecciones, sabemos que la juventud es la que impone con su voto, la que puede transformar al país. Así que, jóvenes, estén dispuestos a participar. El resto, padres, la sociedad en general, promovamos la participación de los jóvenes. Con los jóvenes, con la buena voluntad, el país lo podemos cambiar. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes nuevamente con enfoque, un enfoque de interés para ustedes. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, que Dios bendiga Guatemala.